¿Cuáles son los principios que orientan a estos juicios orales? ¿De la mediación, de la abreviación, de la concentración? ¿Existe algún otro principio? Sí, tenemos otro principio que es conocido como el principio de colaboración. Esto significa que hay colaboración hacia las partes, pero también hacia otras instituciones y en sentido inverso. Me explico, teníamos, habíamos comentado de una fase previa de conciliación donde las partes ocupan un espacio anterior a entrar a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, donde ellos tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo o a varios acuerdos. Y entonces solicitan la participación de, en ocasiones solicitan la participación del juez para ayudarles en algún punto, por ejemplo. O nosotros pedimos la ayuda de algunas instituciones para que nos brinden unos informes que son pertinentes a la causa y les hacemos ver que se trata de una cuestión en la que están involucrados derechos de niños, niñas o adolescentes. Y entonces eso hace que con mayor expedites nos manden la información. ¿Cómo qué tipo de información podría ser? Por ejemplo, la información sobre si una persona, frecuentemente suele ser el papá de los hijos involucrados, si está trabajando en alguna empresa. Esta información generalmente se la pedimos a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien tiene registro del patrón. Y entonces nos informa dónde, si efectivamente esta persona está trabajando, cuál es el nombre y domicilio del patrón. Y entonces nosotros ya podemos tomar sobre esos datos para fijar alguna pensión alimenticia de carácter provisional, por ejemplo. Nos has hablado sobre una serie de etapas que tiene el procedimiento. ¿Cómo se desarrolla este juicio oral familiar? O estos juicios, porque nos decías que hay un procedimiento ordinario y que hay procedimientos especiales. ¿Cada uno sigue un diferente cauce o es el mismo con pequeñas variantes? ¿Cuál es el desarrollo del procedimiento? Bueno, la diferencia entre uno y otro, lo decía, es que generalmente en el juicio oral, en el contencioso que conocemos, hay una contraparte. Hay una resistencia a lo que pide la parte actora, ¿no? Es decir, hay una controversia. Esto significa entonces que necesariamente tiene que haber un emplazamiento, un llamamiento a proceso. Después de que se tiene la contestación de la demanda o bien transcurrió el plazo sin que se contestara, se programa una audiencia preliminar. Esta audiencia se programa a 10 días hábiles y se lleva al efecto la audiencia preliminar. Ahora, si quieren que comentemos sobre cuáles son las etapas de la audiencia preliminar. Claro, pero sería interesante ver el esquema general. Empieza un procedimiento con una demanda, se le da a conocer al demandado, este tiene el derecho de contestar. Así es. Y luego viene una primera audiencia. Viene una primera audiencia que se llama preliminar y después de esta, a la siguiente es la audiencia de juicio. Y esta se programa a 15 días. ¿Y al término de la audiencia de juicio viene ya la sentencia o hay alegatos? Bueno, en modo muy breve, le voy a explicar. La audiencia preliminar se lleva a cabo a través del desarrollo de seis etapas. La primera de ellas se llama enunciación de la litis, donde el juez determina cuáles son los puntos que van a entrar a debate. Es decir, cuáles son los puntos que requieren prueba. Hay una fase de revisión del convenio. Si es que las partes tienen un convenio, si agotaron fase previa de conciliación. Puede ser que haya un convenio total y entonces el asunto concluye, la instancia concluye y hasta ahí quedó. En el caso de que no, no hay un convenio o el convenio que se hizo no fue total, continuamos con la etapa. Hay una depuración del procedimiento para quitar cuestiones que no se estén ahí dilatando el procedimiento. Después viene una calificación de los medios de prueba. O sea, el juez admite, indica cuáles son los medios de prueba que le admite a las partes. Y que van a requerir desahogo en la audiencia de juicio. Viene una etapa de revisión de las medidas que ya se hubieran decretado con anterioridad. Por ejemplo, una medida de alimentos, una medida de separación de cónyuges, una medida de restricción para que una persona no se acerque a molestar a otra. Y después viene la programación para la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio es más corta en este sentido, que solamente tiene tres etapas. La primera de ellas es el desahogo de los medios de prueba. En una segunda etapa está el periodo de los alegatos. Y el tercero es el de la emisión de la sentencia. Actualmente hay disposición en el sentido de que la emisión de la sentencia es un documento por escrito. Y la explicación se hace de manera oral. Esto en ocasiones hace que el juez haga un pequeño receso para materializar la sentencia por escrito y después notificarla y explicarla. Hay ocasiones que por la dificultad del negocio, las partes solamente quedan citadas para la emisión de la sentencia y después se les notifica por escrito. Ese sería el trayecto. Ese es en general el ordinario. Así es. ¿Y el especial? Y el especial es después de que se presenta la solicitud, hay una programación para la audiencia de juicio, que en términos generales es a diez días. Y en la audiencia de juicio seguimos estas tres etapas. ¿Qué es lo que se va a satisfacer? Es decir, el motivo por el que nos encontramos en la audiencia. Después pasamos al desahogo de los medios de prueba, por ejemplo, alguna declaración de personas, que se convierte en una testimonial, y la emisión de la resolución por parte del juez. Es decir, autoriza o no lo que se solicitó. Diríamos que dentro de la brevedad que tienen los juicios orales familiares, los especiales todavía son... Más breves, sí. Son mucho más breves. ¿Y cuáles predominan? ¿Los contenciosos? ¿O predominan en términos de cuáles tienen más ustedes? Actualmente, nosotros tenemos en trámite mucho mayor cantidad de procesos orales ordinarios. ¿De los que... donde hay conflicto? Donde hay contención, aunque, como lo decía, privilegiando esta posibilidad de que las partes agoten una fase de conciliación, hay asuntos que empiezan en la parte escrita muy controvertidos, pero que después tienen la posibilidad, la oportunidad de hablar las partes en un área específica que tienen determinadas aquí mismo en las instalaciones de los juzgados. Tienen la oportunidad de hablar y, sorprendentemente, llegan al acuerdo. Eso implica que, bueno, siempre llegar a los tribunales implica que alguien tiene un interés de que se satisfaga una expectativa o de algo que alguien considera que tiene un derecho. Se ha escuchado mucho en los últimos lustros de este tema y parecería que cobra especial relevancia. Y el hecho de que esté en un asunto donde se tratan cuestiones familiares parecería que responde también a una necesidad o a una preocupación del legislador para que se utilice este mecanismo. Pero, ¿cómo funciona la conciliación en los juicios orales familiares? Sí, la conciliación es una fase anterior a las audiencias, a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, pero el legislador privilegia esta fase de conciliación. Considero que le da la importancia necesaria que tiene la familia. La idea es atemperar estas situaciones de fricción que hay entre la familia. A veces estas pleitos, pues, lo que ocasionan es que las partes ya no se hablen. Siguen viviendo en un mismo domicilio, pero ni siquiera se hablan. Entonces, lo que necesitan es como una ayuda de alguien en particular que tenga la preparación y la experiencia suficiente para ayudarles a esta conciliación. Recordemos que el juez, pues, cumple una función social, ¿no?, en esta idea de resolver los conflictos. Pero esta figura del conciliador que ha surgido, como usted dice, de algunos lustros para acá, también se está poco a poco posicionando en la parte de la confianza. Es decir, las partes llegan a un arreglo con la ayuda de este conciliador que los va conduciendo bajo las técnicas muy específicas de la materia que él conoce y entonces logran una resolución favorable a sus intereses, sobre todo que es satisfactorio. Entonces, lo que pasa, la etapa siguiente a esta conciliación, es que el juez necesariamente lo tiene que revisar. Si hubiera algún punto que ellos hubieran acordado y que va en perjuicio de los intereses de uno de ellos, incluso, o de un tercero, como pudiera ser una persona menor de edad, entonces el juez tiene que hacer ciertas especificaciones para llamarle la atención y modificar o, de plano, desaprobar esa cláusula. Pero lo que está sucediendo aquí es que las partes se están dando cuenta. En términos generales, con respecto a cuando empezamos en el sistema de oralidad familiar, yo he visto que va en incremento, la gente en términos generales tiene mayor confianza, apuestan a obtener una resolución en menor tiempo. Si de por sí se acortaron los tiempos o los plazos en la obtención de una resolución judicial, pues con la conciliación es todavía más. ¿Y quién es el conciliador? ¿Es el juez o es una persona distinta que forma parte del Poder Judicial o puede ser un tercero? ¿Quién es el conciliador? El conciliador es una persona que está adscrito al Centro de Justicia Alternativa, que pertenece aquí mismo al Poder Judicial. En el caso de nosotros, en Guanajuato Capital, se les llama cuando está programada la conciliación y ellos diligentemente acuden para asistir a las partes. No es una fase obligatoria, sin embargo, se les hace una invitación atenta, se les explican los beneficios de que ellos mismos puedan hacer las propuestas incluso. Ellos conocen a fondo realmente los problemas que los traen a un proceso. ¿Quiere decir esto que además de tratar de resolver el conflicto jurídico, el conflicto legal que trae a las personas a un tribunal, también se trata de trabajar en aspectos humanos, en reconstruir la relación? Así es. Y eso lo hace un día... Lo que se privilegia son las relaciones familiares. Excelente, claro. Que sean buenas o excelentes. Y lo pueden hacer solamente en una ocasión o el juez puede considerar que es conveniente que tengan una segunda sesión para que puedan llegar al acuerdo o bien llegando a un acuerdo parcial o no teniendo un acuerdo con el conciliador, ¿el juez también puede en algún otro momento tratar de lograr que las partes lleguen a un acuerdo? Sí, por supuesto. El juez en cualquier momento puede intervenir. Hay ocasiones en que las partes no se han dado cuenta que muchos de los puntos que están pidiendo son materias conciliables. Es decir, que pueden ellos disponer de ese derecho y llegar a un acuerdo en los mejores intereses que a ellos convengan. Puede haber una gama, digamos, en los momentos en que ellos pueden hacer conciliación. Ejemplifico. Antes de la audiencia preliminar pueden entrar y si no llegan a nada, porque en ese momento no estaban dadas las condiciones, lo que se ofertó no combinó a la parte que estaba recibiendo la oferta, entonces lo que hace el juez es, conduce su audiencia bajo el desarrollo de la audiencia preliminar y les indica que pueden agotar esa fase nuevamente antes de entrar a la audiencia de juicio. Incluso se les indica en esta idea de que ellos sean los que puedan arreglar sus diferencias o la controversia, en los mejores términos, también lo pueden hacer extrajudicialmente. Ellos pueden proponer un convenio, después presentarle al juez y esto lo que hace es adelantar la audiencia para tomar la ratificación de estos acuerdos. ¿Por qué consideraría necesaria la ratificación de estos acuerdos? El juez se tiene que cerciorar que el acuerdo haya sido de manera informada, libre y espontánea. Dado que si existe alguna forma en la que la persona esté siendo presionada, pues ese convenio no tiene eficacia. Esto implica también que las personas que llegan como parte de un conflicto, que también tiene un impacto emocional porque genera situaciones de inconformidad de una con otra. Después del mecanismo conciliatorio, ¿quedan más satisfechas? Digamos que esta idea contribuye a, como lo comentabas, a que relaciones familiares puedan reconstruirse. O bien, en caso de que tengan que tomarse una decisión en que hay que optar por asignar ciertas obligaciones a alguien, pero con todo y eso, en esta forma de ver las cosas, de propiciar el diálogo, la comunicación, ¿si las personas que llegan conflictuadas pueden salir, digamos, más satisfechas del aparato de justicia? Me parece que sí. Pueden estar más satisfechas en principio porque se sintieron realmente escuchadas. No olvidemos que un conflicto empieza cuando una persona deja de oír. Es decir, alguien me está solicitando algo, simplemente no lo escucho y entonces esa otra persona se molesta y después yo me molesto y así incrementamos. Hacemos una escalada de enojos y no terminan en nada bueno, ¿no? La relación se va fracturando hasta que llega un momento en que ya no nos hablamos, por ejemplo. Cuando llegan a la conciliación, llegan, sí, algunos llegan bastante molestos porque se sienten indignados, porque los demandaron, porque los sacaron de su trabajo, porque ya perdieron el día, la jornada nadie se la repone, etcétera. Pero cuando vienen y se les da el espacio, este espacio de diálogo, donde ellos son las partes principales, pues se sienten escuchados, tienen confianza en esta persona que está debidamente capacitada, el conciliador. Y si en algún punto, porque hay personas que todavía tienen sus dudas, hay algunas personas que dicen, me espero hasta que lo vea el juez. O dejo un punto pendiente hasta que lo vea el juez. Todavía sienten en algún momento que es el juez el que tiene que definir la situación, pudiéndolo definir las propias partes. En ocasiones pienso que es falta de información, en ocasión. Claro, si me permites, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos en el espacio de tus derechos, hablando sobre los juicios orales en materia familiar, con la jueza María Eva Galvapatlán, que se encarga de atender de manera especializada estos asuntos aquí en Guanajuato. Regresamos. ¡Gracias!